previamente en Pokémon Rojo Fuego. Dejó la casa del Inspector de Motes en el Pueblo Lavanda para ir a su siguiente destino. Dejó la casa de Voluntarios del Pueblo Lavanda para ir a su siguiente destino. En la Torre Pokémon, gracias a Arbok, ganó sin problemas al Charmeleon de Azul. Se marchó de la Torre Pokémon hacia su siguiente destino. Que fue ahí en Centro Pokémon y guardó la partida ahí en el Pueblo Lavanda. Ahora todos estamos de vuelta con Pokémon Rojo Fuego. Como pueden ver en el video pasado, entramos en la Torre y le ganamos al rival y todo eso. Entonces nos fuimos hacia abajo y ya no había nada que hacer acá abajo porque está Snorlax. Entonces no tenemos de otra más que irnos hacia acá al oeste, a la Ruta 8. Entonces vayamos allá. Vamos a ver, ¿a quién usamos ahora? Vamos a ver si podemos evolucionar a Fushigi de una vez. Aunque deberíamos de... Bueno, no están tan desbalanceados, entonces sí. Yo creo que sí podemos seguir usando a Fushigi y... Aunque estaba viendo el video pasado y creo que se me pasó un objeto secreto acá. Creo, no estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a ver si estoy en lo correcto, no... No, sí lo agarré, ¿va? Sí, ok. No, sí lo agarré. Ahí se ve en el pastito como que había algo ahí, pero... Está muy obvio como para que no lo haya visto. Estaba viendo el video, lo edité, pero no lo vi al 100%. Ey. ¿Qué Pokémon es mono, redondo y blando? ¡Tocino! ¡Tocino! Pero has de estar hablando de Clifford, ¿verdad? O de Jigglypuff. ¡Chica ajeno! Quiere luchar. Y envió a Clifford. Ok. Ah. Ok, Clifford podrás contra hojas afiladas. Están muy filosas. Así que ten cuidado, no te vayas a cortar. Uh, sí, se cortó mucho. Adiós. Sí, yo creo que sí subimos al 32 fácil en este video. ¿Chica ajeno? ¿Quién más? No vi. Clifford. Ok, tenía dos Clifford, no. Ningún Jigglypuff. Pero mi tocino también es redondo. ¿Y qué más dijo que era? ¿Blanco? ¿Sí dijo blanco o no? Derrotamos a Chica ajeno. Ya, basta. No seas cruel con mi Skid Fairy. Toma, 352 bocadolores. Viejo. Ey. Amigo. Ey. Voltea. Soy un jugón errante. Un jugón errante. Jugón, Norbert, quiere luchar. Y envió a Growlite. Ah, creo que aquí ya podemos atrapar un Growlite. Creo. Creo que en esta ruta salen. Creo. Ahorita revisamos. Oh no, me intimidó. Bueno, esto no es una buena pelea para Fushigi, sí que vamos a cambiarlo. Sí, es hora. Es hora de excavar más pozos. Ándale. ¿Qué tal te gusta el juego de intimidación, eh? ¿Qué tal te gusta? Oh. Dice que no le gusta. Ok. Igual no sirve que le bajo el daño. Y también no sirve que como Kira podemos sacar el día de pago. De hecho, debería de hacérmelo ya. Ya implantármelo en mi mente. Siempre sacar a Kira. Tener a Kira enfrente. Lanzar día de pago. Y luego ya cambiarlo al siguiente Pokémon. Para sacar ese pequeño extra de dinero. No es tan... No es mucho, pero... Si lo juntan así pelea tras pelea tras pelea. Así se hace mucho dinero. Bullpix. No. Kira. Encárgate tú de él, Kira. O de ella. Ella. Sí. Corte. Mira Kira. Bien poderosa. O será acaso que Bullpix es una basura y no se nae daño. A mí siempre me ha gustado Bullpix y Ninetales. Pero cuando los uso no me gustan. No son muy fuertes. Como que tienes que entrenarlos bien. Si no, no sirven de nada. He perdido el gran premio. Toma 1728. Porque... ¿Dólares? Y aparte recogemos 140 grados. En esto. Aquí. Creo que aquí es donde conseguimos Growlite. Y si estamos en la versión verde. Creo que salen Bullpix. Creo. Creo estoy seguro. Entonces voy a cortar el video aquí y voy a revisar. Y si no hay nada. Pues aquí mismo los veo y les digo. Nope. No había nada. Entonces ahí te los veo. En efecto. Un Growlite salvaje ha aparecido. Veo Fushigi. Bien. Ya tenemos nuevo Pokémon. Este creo que si lo voy a usar. Intimidación. Ok. Vamos a ver si una hoja afilada... No. Mejor vamos a llevárnosla tranquilo. Vamos a ver. Vamos a primero paralizarlo. No podemos paralizarlo con esto. Ok. Pikachu. Raika. Es hora de que le des de cachetadas a Growlite. Dile que se vaya haciendo de la mentalidad de que va a ser de nuestro equipo. Mira. Golpe crítico. Este sí es mi Pokémon. Estoy seguro que va a ser mío. Dele. Venga. Ataque rápido. Muy bien. No. Ese es el problema de estos. Ya me acordé. Ay no. Que tienen rugido y se resisten. Eso es muy molesto. Esos rugidos. Entonces va a estar medio complicado. Bueno. Voy a seguir intentando. Y yo creo que cuando lo atrape los veo. Pero bueno. Voy a hacer otro intento. Para que vean si lo puedo atrapar bien bien. Y si no. Si me tardo mucho. Pues lo atrapo yo fuera de video. Para no estar grabando tanto tiempo. Ahorita los veo. Bueno. Aquí está otro intento. Esperemos que no nos haga. Que no nos vaya a hacer el rugido. Entonces vamos a dormirlo primero mejor. A veces. A veces lo mejor que puedes hacer con estos. Es lanzarle una pokebola así nomás. Porque a veces caen así nomás. De suerte. Vamos a lanzarle la pokebola. De la suerte. A ver si cae. Superbola. No. Él tiene que estar en una pokebola roja. Si no. ¿Cómo vas a tener un Growlite? En una pokebola azul. No. No. Bien. Es como les digo. Nada más avienta la pokebola y ya. Ayudó que estuviera dormido. Pero igual estaba completamente sano. Listo. Growlite fue atrapado. Ahí están los datos del Pokédex de Growlite. Growlite. O Growlite. Como quieran decirle. Es un perro. Pokémon perrito. Es muy agradable y leal. Para ahuyentar al enemigo. Se pone a ladrar. Y a dar bocadas. Bocados. Creo que se refiere a mordidas. ¿Quieres darle un nombre a Growlite? Claro que sí. Y si han seguido mi canal. Ya saben cómo lo voy a poner. Si no saben. Pues. Ahora ya lo sabrán. Venga para acá Bristol. Bienvenido al equipo. Bienvenido de vuelta. Awww. En fin. Bristol fue enviado a la PC de Bill. Entonces yo creo que fuera de grabación lo entreno o algo. No sé si hay algo más aquí. Pero. Igual voy a revisar y los veo ahorita. Si no hay nada. Pues les digo. No. No había nada. Y continuamos la ruta. Ok. Ahí estamos ya. No había nada nuevo. Sí había. Pero no. No nada así que digamos muy. ¿Qué era? Era Ekans. Era. Pidgey. Meowth. Ya todos los tenemos. Entonces. Vamos a hacer un repelente. No más porque. Creo que hay objetos escondidos ahí. Estos pastitos que se ven así. Abajo. Dema encontró Vaya Zafre. Y los puso en el bolsillo de objetos. Y otra Vaya Siguela. Como que son frutas mal escritas y así. ¿Cómo lo ponemos en nuestras vallas? No sé. Ponle nombre de frutas. Pero escríbelas mal. Ok. Ya está. Y así es como nombres a las vallas en Pokémon. Ok. Vamos a cambiar otra vez a... Bueno vamos a hacer como les digo. Vamos a tener a Kira siempre enfrente. Que haga día de paga y luego ya la cambiamos. Y tú. Necesitas una buena estrategia. Parece un científico pero va a ser otro de esos Pokémaniacos. Ah no, este sí era uno de esos. Super necio. Ladis. Quiere luchar. Y envió a un Grimer. 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 Ok. Día de paga. Suelta el dinero. Primer. Muy bien. Anulación. Oh no. Fallaste tu anulación. ¿Qué vas a hacer al respecto? No. ¿Cómo fallaste tú también Kira? ¿Que querías unirte al club de los que no le atinan o qué? Al club de los que fallan. Vamos Kira. No. Ah. No fallemos con Finta. Finta no puede fallar nunca. Creo que no. No sé si hay una forma de que falle pero no creo. Yay. Nivel 29 Kira. Estás muy fuerte. Muck. Ok. Este sí está muy extremo Muck. Vamos a sacar a Fushigi aunque sea para ver si podemos hacer algo contra él. Porque yo creo que las plantas no... Bueno, las hojas no le van a hacer nada. Entonces. Vamos a ver si le podemos ganar a la mala. Vamos a darle a Somnífero. A la mala siempre es la forma de las plantas usualmente. Que es lo duermes. Luego le lanzas las semillitas. Casi nunca lo uso ¿verdad? Lo tengo ahí pero no lo uso. Drenadoras. Y ya. Tenemos las drenadoras puestas. Siempre le va a estar bajando, 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 bajando. Y pues le pegamos con cualquier otra cosa que tengamos aunque no le haga mucho daño. Nomás lo estamos reteniendo el más tiempo posible. Veneno creo que no lo vamos a poder envenenar entonces no. Vamos a lanzarle las hojas. No, no le bajamos nada. Ok. Bueno, ya va a subir Fushigi. Entonces no creo que sea gran problema. Pues antes de que se hagan muchas fortalezas vamos a sacar a Arbok. Digo a Solom. Perdón. Y vamos a escarbar pozos. De hecho me llamaron de los contratistas de las que hacen túneles y me dijeron. Oye, ¿cuánto cobras por tu Solom? Quiero que haga pozos. Esos Diglets nomás hacen Diglet-Dig, Diglet-Dig y no hacen ningún pozo. Tu Solom creo que sí hace pozos. Ah, mira. No me acordaba que se quedaban las semillitas hasta que cambian de Pokémon creo. Nos vamos. Solom se ocultó. Fortaleza, ok. Vamos a ver si... Yo creo que no lo va a derrotar de un golpe. Ya hizo muchas fortalezas. Y Solom no es muy fuerte que digamos. Vamos a ver qué pasa. ¡Kabum! No, muy poquito. Ay, todavía ya va a empezar con sus reducciones. ¡No! Ay, no. Bueno, no puedes evadirle esas semillitas así que estás frito. Estás frito. Coma mordisco. No, falló el mordisco. Adiós, semillita. Venga pa' acá. So. Algo tardado pero seguro. Adiós. Ya debe subir el 32. Vamos a ver si estaba en lo correcto o no. Si sí evoluciona el 32 o no. Todavía falta un Grimer. Ahora sí vamos a ver si lo puedes derrotar con un excavar, Solom. Una versión no evolucionada e inferior. Más baja de nivel. Así que no me falles, Solom. Que si no te regreso tu Pokeballa y nunca te saco más. Te cambio por otro Pokémon. Que ya estoy consiguiendo muchos Pokémones nuevos. Ah, me fallaste. No puede ser Solom. ¿Por qué? Necesito encontrar ese objeto que sube el daño de la tierra. Ñam, Ñam. Todo bien, todo bien, Solom. Te perdono. Por ahora. Y tratamos el Super Necio. No es lógico. Toma, 528 bocadólares. Y 140 tirados. Sí, sí evoluciona. Está. Ya tenemos un Binazor. Que lo voy a guardar. Tal vez lo use a unos videos, pero no lo tengo contemplado para mi equipo final. A Binazor. De hecho, casi nunca uso a los principiantes. No sé por qué. ¡Penhorbuena! Fushi se ha convertido en Binazor. Antes de que se me olvide. Binazor es un Pokémon semilla. La flor que tiene en el lomo libera un delicado aroma. En combate, este aroma tiene un efecto relajante. Y pesa 100 kilos. Mide 2 metros. Está. Es un Pokémon grande. Muy grande. Ah, ok. Ya nomás. Tenemos ya un Pokémon gigante. Suponerlo está mero abajo. Ok. Ah, pelea doble. Vamos a ver qué ponemos enfrente. Kira y Solom. Y ahora toca subirle al lado, yo creo, para que evolucione también. Y luego ya lo cambiamos después. Ey, ¿no quieren pelear o qué? La fuerza que tienen los hermanos gemelos es enorme. ¿Lo sabías? Oh no, es trampa. Van a pelear dos contra uno. Son gemelas. Gemelas, Tita y Lin quieren luchar y enviaron a Jigglypuff y a Clifford. Oh no. Vamos Kira y al lado. Demuéstrenle quién manda aquí. Día de paga. Y ataqueala. Boom. Oh, mira mucho daño que hace Kira. Muy bien. No está mal Kira. De hecho, subestimé mucho a Kira. Y al lado también, mira. Es que ya escucho que lo quiero cambiar y dice... Ay no, tengo que mostrar que ha sido algo de la pena. Corte. Y ataque rápido. Cataplam, estás perdida. Perdida. Adiós. Yey. Excelente. Ay, me acomodo porque ya... No sé, no estaba cómodo. Pero si me hemos unido nuestras fuerzas. Dema ganó 528 Pokédolares. Y otro 145, vean. Les digo, eso es poquito. Es poquito, pero sí se va juntando. Me vio de lejísimos. Me gusta el colegio y los Pokémon. ¿Le gusta el colegio y los Pokémon a un super necio? Super necio, les. Quiere luchar. Envió a Koffing. Ok. Kira. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Alguien sabe qué día es hoy? Es día de pagar. Caete con el dinero. A mí este sí aguanta los golpes. No, Kira, no te envenenes. Tú siempre te envenenas. Muy bien, muy bien. Quiero tener un video donde no se envenene. No sé si ya se envenena este video o no, pero... No me acuerdo. Se me hace que sí tiene flotar. Este Koffing creo que sí tiene habilidad de flotar. Entonces si le damos con excavar no le va a hacer nada. Entonces vamos a darle con al lado. Pero no me acuerdo si la otra vez fue con un Koffing o no. Porque me acuerdo que les dije de que... Oh, eso bajó un montón. ¿Qué pasó aquí? Es que ya está de mi nivel. Polución. No. Eso te envenena porque te envenena. Ah, no, no es cierto. Era otro ataque entonces. No, al lado. Ay, no. Vamos enveneno. Adiós, al lado. Te vas al cielo de los pajaritos. Ay, no. Subestimé este Koffing. Mucho lo subestimé. Bueno, vamos a darle... Ah, consola. Sí, un Wissing es muy buen Pokémon. Pero no creo usarlo, la verdad. Y derrotamos el Super Necio. Prefiero al colegio. Está claro que se me da mucho mejor. Y no, eres bueno peleando. Pero nomás tenías dos Pokémones. Ganamos 624 Poké, dólares y 145 extras. Bueno, me voy a regresar. Me curo. Y los veo aquí mismo. Ok, ya estamos de vuelta. Ah, no, Kiga siempre enfrente, sí. ¡Sorpresa! Me gustan los Nidoran. Y por eso los colecciono. Ah. Ok, vas a tener puros Nidorans. Uh, nomás tienes dos. Pues sí, tu colección nomás son de dos. Chica Lulu. Uh, quiero luchar. Y Nidoran femenina. Kira. Kira, dile qué día soy. Es día de plaga, miau. Y hay monedas por todas partes. Oh, mira, mira Kira, mirenla cómo aguanta esas dobles patadas. Como una campeona. Como una campeona. Váyase de aquí, Nidoran. No te envenenes, por favor, Kira. Necesitamos un video donde no te envenenes. Vamos a cambiarlo por... Alado. Eh, alado. Quiero que sube de nivel alado. Pero creo que alado sí evoluciona hasta el 36. Entonces sí le va a faltar tiempo. Hey, tu colección está incompleta. Te falta Nidoran, macho. Y Nidoqueen también te falta. ¿Qué pasó aquí, amiguita? Lulu. ¿Qué pasó aquí, Lulu? Estás quedando mal, Lulu. Dele. Váye, complete su colección. Y deme su dinero. Ay, se envenenó. Ah, pero no fue Kira. Y derrotamos a Lulu. Pero, ¿por qué? Me faltaba... Toma, 368 poca dólares y 145 extra. Ok, vamos a hacer un antídoto. Coma un antídoto alado. Sorpresa por atrás. Miau, te es muy mono. Ay, tenemos aquí a una chica kawaii de su ne... De su... Subway, o como... Chica Andrea quiere luchar y envió a Miau... Oh... Kira. Señale quién es la reina aquí de gatos. Los gatos, eh. ¿Quién es la reina aquí? Tú no. Digo, tú no. Miau. Kira sí. Y se iba a ir corriendo. Dice, no, ya no soy tu Pokémon. Ya me voy de aquí. ¿Qué vas a tener? ¿Más Meows? ¿Tienes más Meows? Eh, claro que sí. Ok. Más comida para al lado. Vamos a ver. Estoy pensando qué cambios hacer de mis Pokémon. Porque creo que en el siguiente pueblo conseguimos algo que quiero. Y ya tenemos a Growlite. Ese también lo voy a querer usar. Porque no tenemos uno de fuego. Y en el equipo que tenía pensado. Me gusta tener un Houndoom. Pero no sé si lo puedes conseguir aquí. Entonces creo que no se puede. Así que lo voy a cambiar por el Growlite. Entonces. Yo creo que el Growlite sí va a estar en el equipo. Estoy pensando. ¿Qué otro cambiar por el otro Pokémon? Y estoy pensando qué más vienen. Pero creo que nada más. Creo que no hay otro que quiera cambiar todavía. Nomás dos más. Pero creo que ya sé a quién voy a cambiar. ¡Miau! Toma. 384 Poké Dollars. Y 145 extras. Vamos a sorprenderla también por atrás. ¡Bú! Debemos de tener un aspecto muy tonto. Sí. Todos ahí formados en filitas. Esperando a ser sorprendidos por atrás. Chica. Beba. Quiere luchar. Reenvió a Pidgey. ¡Bum! Ok. No sé por qué siento como que se está poniendo medio lento. Pero no veo que baje el número. No sé si sea algo de la emulación o qué será. No sé qué sea. Sí se ve como que baja. Pero baja 59. No se debe de anotar mucho eso. Entonces no sé qué sea. Voy a revisar para los siguientes videos. Pero no creo que... No creo que sea gran problema. Mmm... Este tiene muchos Pokémones. Pero son bajitos. Entonces no debe ser problema. No más que aquí casual me voy a envenenar. No te envenenes al lado. Sí. Se envenenó. Wow. Bueno. Por lo menos soy a 29. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pikachu? Ok. Vamos a darle con Solom. Excavar pozos. Andale. Intimide ese Pikachu. Que esta serpiente gigante te va a comer. De un trago. De un bocadito. Cuidado con ese ataque rápido, Solom. No te vayas a desmayar. Cataplam. Es muy eficaz. Ow. Ratata. ¿Con qué le damos? Eh, vamos a seguir con al lado. Necesitamos usar al lado para que sube el nivel. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat. Ow, está envenenado todavía. Boom. Y creo que ya nos faltan muchas peleas más. Creo. No estoy seguro Me out, ok Si no me equivoco Deben de faltar como unas 3 o 4 peleas más Pero quien sabe, ahorita vemos Que ya quiero llegar al pueblo que sigue Lo que tenía pensado para este video Es llegar al pueblo Derrotar a todos los entrenadores en medio Y explorar el pueblo y ya, y terminarlo Pero no sé como vaya a ser Miren lo que has hecho Conseguimos 304 bócalos dólares Y 145 extras Ahora el que va a comer antídotos Va a ser al lado Y vamos a usar unas pociones Para ya no regresarnos tan lejos Acabo dinero No nos hace falta Y si me hace falta puedo Puedo farmear, por así decirlo Fuera de video Con el busca peleas o como se llama esa cosa Mira un bicicletista Un ciclista como se llaman esas cosas Sorpresa Apártate Si no quieres que te pase por encima Ay no Cuidado, cuidado con este tipo Mirenlo Motorista Jaro Quiere luchar Y envió Grimer Kira Es el día Pum Muy bien Kira Muy bien Ah no Anulas nada Pum Si siento como que se bajan Los cuadros por segundo Van a ser No se por que Y no es gran cosa Pero No se me pone Lo noto y digo Por que Por que bajar Tengo que revisar eso A lo mejor es alguna configuración Que no he cambiado Porque Reinstalé todo en la computadora Entonces tengo que volver a encontrar El balance de todo Configurar los volúmenes Y Las configuraciones Ya tenía mis configuraciones Para emulador de Playstation También y todo Y ya perdí todo Porque tuve que reiniciar todo La máquina Es que El que quiero emular El Valkyrie Profile Necesita unas opciones Muy especiales Para que se vea bien Y que se escuche bien Es medio molesto Y ya tenía las opciones Y no las guardé No guardé No tome nota Tu vas en serio No 480 Bokadolares Más 145 Siempre serás 145 Dependerá de tu nivel O de que dependerá Ey Oh Sorpresa no Yo te voy a sorprender a ti Ah Mi moto Está como una moto No Pues bueno Y mi compu Está como una compu Mi celular Está como un celular Motorista Loren Quiere luchar Y Vamos a luchar Como luchamos Ve Kira Kira Usa Día de paga Este día de paga Es día de paga Hay monedas En todas partes Porque hay monedas En todas partes Esa es la filosofía De un motorista No Rizidus No te envenenes Kira No Muy bien Finta no falles Por favor No puedes fallar No puedes fallar Muy bien Kira Muy bien No me decepciones No quiero que te envenenes En este video Así que cambiamos Kira Y Solo No vi que Otro Koffing Ok Sirve que revisamos Si le da Con excavar o no Según yo Debería de flotar Pero no estoy seguro Vamos a ver Igual creo que hay Pokemones que tienen Varias naturalezas Entonces Quien sabe Si le da o no Vamos a ver Pero creo recordar En otro video Que si le da Vamos a ver No Si tiene levitación Que maldito Ok No es muy eficaz Bueno De modo Solo vamos a tener Que ganar a la mala Deslumbralo Eso Y a mordidas Nyam 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 Hasta que ya Se desmaye Mira que intimidante Solom Es genial Airea Baja más de lo que creía Kaboom Muy bien Muy bien Nivel 29 Igual y por más Que me guste Solom A lo mejor Voy a tener que cambiar Después también Pero bueno Ya veremos que pasa Grimer El Grimer no flota Así que podemos escarbar Escarbar Hasta el fondo De la tierra Dale la vuelta Sal por Japón Tráeme un sushi Regresa hasta acá Y me lo traes Directo de Japón Tome Maestro Pokémon Su sushi Directo de Japón Mordisco Adiós No sé Que me ha pasado Ganamos 460 Pocas dólares Y 150 Mira así sí Ahora ganamos Un poquito más Ahí hay otro Y acá había otro Entonces faltan Estos dos Entonces sí faltaban Cuatro La tiné La tiné acá Vía subterránea Ciudad azulona Es muy azul Es muy azul Súper azul Es azulona Pueblo qué La banda Viejito Muy bien Echemos los dedos Ok Vamos a jugar Vamos a jugar Dungeons and Dragons ¿Qué? Jugón Eusebio Quiere luchar Y envió Un Poliwag Mira Poliwag Día de paga Ay casi Lo derrotamos Con un día de paga No Doble Bofetón No Nos baja Dos Dos cada Bofetón No Wow Golpeó Cinco veces Maldito Sí Mirenlo ¿Quién lo viera Que golpea tantas veces Seguidas Váyase de aquí No me ande con tonterías Poliwag Ok Usaría Raika Pero Creo que Ya se va Acercando Su retiro Así que Mejor Que siga ganando Experiencia Al lado Igual lo derrotamos De un golpe Así que no es Gran problema Poliwag Poliwag Muy bien Poliwag Ataqueala Sí, ataqueala Igual Capum Doble Bofetón A ver Una Dos Tres Cuatro Guau Dos veces Seguidas Hizo cinco Este entrenador Es un Hax Hax Repórtenlo Repórtenlo A la liga Pokémon Nadie En ninguna Parte de la historia De Pokémon Ha hecho Dos dobles Bofetones 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 Cinco veces Seguidas Nadie Si te dice alguien Que no Yo si lo he hecho Es mentira Nadie lo ha hecho Jugó Neusebio Lo derrotamos Vaya Me he quedado corto Mis hacks No fueron suficientes 1584 Pokéderales Wow Mucho dinero Muy bien Y vamos por el último Pues vamos a darle una poción A esta Kira No sé si sea alguien Que nomás te diga Ah sí Aquí Ve Y acá Pero creo que sí debe haber una pelea Sí, sí es Parece que sabes mucho Sobre Pokémon Pero ¿Qué tal en química? Ahí sí Ahí sí me agarraste Soy pésimo en química Pésimo Super necio Adrián Quiere luchar Y envió a Voltorb Ok Me gustaba la clase de química Pero Se me hacía muy difícil Aprenderme todos los elementos Y todo eso Me aprendí los Pokémon Pero no me aprendí los elementos Bueno Sí me los aprendí en cierto momento Pero se me olvidaron Y Los Pokémones No se me olvidaron Bueno Los Mínimo Los primeros 150 Sí me lo sé Pero ya después Ya empiezo a decir ¿Este cómo se llamaba? Y así Y ya después En el Esmeralda Y en el Rubí Y todos esos Ya Ahí ya no me lo sabía De vista Tal vez sí sé cómo son Y así Pero no No los nombres Y ya de ahí Me fui perdiendo En Pokémon Pero la primera generación Era Vivía de Pokémon Yo En la escuela Jugaba eso Todo el tiempo Vamos a darle Ataque rápido Ah Fallaste A ver si Magnemai Tenga la habilidad De flotar Creo que eso era Lo que había dicho En el video No creo Y no Creo que Magnemai No tenía La habilidad De flotar Pero bueno Igual Un caratazo De tocino Siempre es bueno Es bueno Y delicioso Coffing Y alado Sobre de que Te envenenes De nuevo Alado A ver si Sube a 30 Ya Toma Un ataque Alado Ay No sé cuánto Llevo grabando Ya Voy a tener que Revisar Porque el Siguiente No es pueblo Es una ciudad Señora ciudad Sota O sea A lo mejor Si me tardo En En explorar Según yo No me iba a tardar Tanto en esta ruta Y si Si me tardé Un tiempo Ah Fusión Nuclear Toma 480 Bocadores Y 300 más Ok Bueno Ciudad de Asulona ¿Aquí podemos entrar? No Estoy de guardia Ah Que se Tengo Espera La ruta Está cerrada Ok No podemos Entonces nos vamos Por aquí El centro comercial De Asulona Tiene muchas cosas Yay Vamos de compras Vamos de compras Habrá algo aquí No Nada No Nada No Nada No Nada 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 No No reacciona Nada No No Quien sabe No se si el juego Me esta trolleando Y No hay nada Esta linea Roja y azul También no se que sean Dicen Dicen No te cruces No te cruces en el camino Del equipo Rocket Ok No Miren es El centro Pokémon Este edificio Que es que Mansión Azulona Compra lo que necesites En el comercial Centro comercial gigante Ah tal vez no es tanto Como creía Tal vez si pueda Hacerlo en este mismo video Estas casas El gimnasio No se Ay Ay Me he achicharrado la lengua La ancianita tan agradable que hay en la mansión Me ha dado un té Pero esta hirviendo Voy a esperar a ver si se enfría ¿Cuál mansión? No se cual Ok Voy a revisar cuanto llevo grabando Pero yo creo que a lo mejor aquí termino el video Porque estoy pensando que a lo mejor para el siguiente video Podríamos explorar este pueblo Y hacer lo que sigue Pero no estoy seguro Voy a revisar mejor Y regreso No si ya Llevamos como 35 minutos Entonces yo creo que mejor Si dejo aquí el video No se si Pueda explorar este pueblo en 10 minutos Para que quede en 45 minutos Pero Se me hace que a lo mejor Lo corto aquí Pero antes vamos acá A ver si es como me acuerdo Y acá Y entramos por aquí atrás Y subimos por aquí Y luego por acá Y luego entramos a esta casita ¿Qué dice aquí? Lo sé todo Lo sabe todo ¿Tú sabes todo? Ya lo dice la pizarra No hay nada que no sepa Yo lo sé todo sobre el mundo de los Pokémon Y de tu Game Boy Advance Reúnete con tus amigos y cambia Pokémon Ok Es un informe sobre las MT Hay un total de 50 MTs Y 7 MO Que pueden usarse una y otra vez Sí Dema obtuvo un Eevee ¿Quieres darle un nombre a Eevee? Sí Este es el Pokémon que les decía Entonces vamos a ponerle A ver si alguien se acuerda De quién es este tipo Yo creo que algunos Sí se van a acordar Si o Dain Eevee fue enviado a la PC de Bill Y se guardó en la caja 1 Yay Temario Pokémon El conector inalámbrico Bueno este es como un tutorial Para Para todo lo del En línea Pero igual Y El siguiente video que explore Exploremos el pueblo Me regreso aquí Y leemos la pizarra Pero Por el momento creo que es todo Tal vez se entrene a Growlite Y a Este Eevee No bueno no Eevee no Ya verán después por qué Bueno Entonces aquí termina el video En el siguiente video Exploramos Ciudad Azulona Que es muy azul Y Continuamos con la historia A ver que más Que más tenemos que hacer aquí Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios Sus sugerencias y todo eso Y los veo a la próxima Gracias por ver Saludos a todos Y sale bye Bye